Teniendo en cuenta a los docentes, alumnos y las instituciones de educación que los acogen, haremos un recorrido acerca de cómo en la actualidad es evaluada su labor, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, y qué políticas internacionales rigen estos procesos. Para entender mejor estos procedimientos de evaluación, haremos una breve contextualización acerca de cómo se desarrollan estas políticas en Colombia y directamente cómo incide el Plan Decenal de Educación que rige desde 1996 y hasta el año entrante. De igual manera, tuvimos la oportunidad de recoger algunas impresiones por parte de exponentes internacionales que nos visitaron el pasado mes de mayo, con motivo de un encuentro internacional sobre políticas, investigaciones y experiencias en evaluación educativa y sus consecuencias, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La historia habla por sí sola, y mucho más cuando al ver estas imágenes podemos remontarnos al pasado para entender cómo se iban transformando los procesos educativos en el país. Acompañados de anécdotas relatadas por gente que presenció desde hace algunas décadas estos acontecimientos, haremos un viaje a esos momentos en los cuales, con seguridad, nuestros abuelos se educaban. La historia habla por sí sola, y mucho más cuando al ver estas imágenes, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Como pudimos ver al inicio de nuestro programa, hoy veremos la importancia de las políticas internacionales de evaluación en docentes y alumnos. Y tomando como referencia un encuentro sobre este tema realizado el pasado mes de mayo, llevaremos a ustedes un análisis sobre el desarrollo de estos procesos en Colombia. En nuestro viaje al pasado, hoy veremos cómo se dio inicio a la formación de docentes en el país, quienes, con la ayuda de una comisión alemana a principios del siglo pasado, fundaron y crearon los Institutos Pedagógicos Nacionales. Así se comenzaba a gestar lo que hoy conocemos como educación pública, es decir, el derecho a la educación con la ayuda del Estado. Así damos inicio a este programa. Veamos. Pese a los actuales problemas de orden social por los cuales atraviesa nuestro país, hemos experimentado profundos cambios en las estructuras sociales, económicas y culturales en las últimas cinco décadas. Desde 1950, la población se triplicó y más del 70% de ella se ubica en las zonas urbanas, donde se han conformado grandes conglomerados humanos, han surgido nuevas capas y nuevos grupos sociales, se han expresado nuevas visiones y prácticas culturales, los servicios sociales básicos se han expandido. La calidad, el tipo y la pertinencia de la educación no se pueden desligar del proyecto de nación que se proponga a un país determinado. La educación por sí misma no produce el cambio, pero ningún cambio social es posible sin la educación. El compromiso adquirido desde 1996, cuando se emprendió el Plan Decenal de Desarrollo Educativo, que contó con la participación de amplios sectores de la sociedad, fue un paso importante en la construcción de un nuevo proyecto de nación. Según la Constitución de 1991, la sociedad colombiana tiene en la educación el mayor de sus soportes para superar con éxito los desafíos más importantes que enfrenta la sociedad, el más importante que compete con el tema que hoy analizamos tiene que ver con la superación de las desigualdades de acceso y permanencia en el sistema educativo, lograr que los grupos más pobres y las poblaciones de las zonas rurales puedan acceder al nivel secundario y universitario de educación. Generalizar diversas estrategias de evaluación forma parte de las reformas educativas de la última generación. Estas reformas responden al impacto que la globalización ha generado para los sistemas educativos y por esta razón se realizan bajo la orientación, recomendación y debate de diversos organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO, entre otros, que han realizado diversos diagnósticos de los sistemas educativos. Finalmente, estos diagnósticos se materializan en diversas formas de evaluación. Yo tengo una hipótesis que, a grosso modo, podría definirse de la siguiente manera. Hasta los 80, más o menos, la preocupación de los organismos internacionales era por la cobertura. Yo relaciono esto con la implementación del dispositivo escuela. No quiere decir que no se hablara de calidad en esa época, pero de lo que se trataba era, y ustedes lo pueden comprobar en el nombre del programa más grande que ha habido del Banco Mundial en Colombia de préstamos internacionales, que era el plan de universalización de la educación básica primaria. Universalización quiere decir eso, implementación del dispositivo. Cobertura quiere decir eso, llegar hasta el último rincón. La escuela, que no es un dispositivo necesario, se hace necesario a partir del crecimiento de las ciudades en Colombia, a partir de la implementación del capitalismo, y entonces ahora nos parece que la escuela es necesaria. Incluso salimos a pedir educación a la calle, olvidando toda la caracterización del dispositivo. En general, podríamos decir que el dispositivo está implementado, que ya la gente lo pide. En consecuencia, viene una discusión, un llamado de atención sobre la falta supuesta que había habido de una reflexión sobre la calidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de evaluación? Porque puede ser que estemos hablando de cosas totalmente distintas. Evaluación es calificar, poner notas, medir, o evaluar es intentar comprender cómo están funcionando los procesos. En la escuela, normalmente, cuando se habla de evaluación, se entiende que es calificar, poner notas, y luego clasificar a la gente, de acuerdo con eso, y dar unos títulos, unas acreditaciones. Ese es un concepto muy restringido de educación que tiene muy poco valor educativo. El concepto interesante que tiene un valor educativo de la evaluación es el proceso por el cual somos capaces de entender qué es lo que está aprendiendo el niño y qué es lo que no está aprendiendo, y por qué aprende o por qué deja de aprender, por qué se aburre y por qué abandona la escuela, o por qué se implica decididamente en un proceso de aprendizaje. Es preciso determinar la gran diferencia que existe entre evaluar y calificar. Voy a hablar, entonces, de la evaluación como un evento que tiene que ver con una de las competencias básicas que tiene que desarrollar un maestro y que se articula, entonces, a esa tríada de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es con la evaluación que se le ayuda al otro a favorecer todos sus procesos de autorregulación, procesos que tienen que ver con la formación integral, con el desarrollo de la autonomía y, por supuesto, con hacerse responsable de su propio aprendizaje en un ámbito de lo que a él le interesa, es decir, ligado a su propio proyecto de vida. La reforma educacional apunta a cambiar la educación desde la enseñanza hacia el aprendizaje, para lo cual se hace necesario ir a la modificación de las actuales prácticas pedagógicas. La evaluación, al hacerse casi de manera absoluta sobre la base de los aprendizajes intelectuales y memorísticos, así como desde la enseñanza misma, implica una carga de tiempo y de trabajo que no es compensada en la calificación. Insiste, además, en transformar a los estudiantes como protagonistas de sus propios aprendizajes. Esto es estimular los rasgos y cualidades que conformen y afirmen su identidad personal, así como también busca fortalecer y afianzar la formación ético-valorativa, con el fin de desarrollar en los mismos una actitud reflexiva y crítica. Busca ofrecer unos conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida como personas, ciudadanos y trabajadores. Considero que el tema de la evaluación en sus distintas modalidades dentro de la evaluación educativa es un tema central en la educación no solo para conocer resultados, sino igualmente con el objeto de poder promover al estudiante, promover al docente, promover planes de estudio y promover instituciones educativas. Pero que el profesor común y corriente, el profesor que está impartiendo las materias, trabajando con los estudiantes, desconoce esta información. Y entonces aquí venimos en una especie de como si estuviéramos fingiendo mejorar. Creemos que se está mejorando porque el programa recibió determinada calificación, pero el profesor y el alumno en lo cotidiano, a lo más que llegan a saber es que el programa fue acreditado o no fue acreditado o recibió determinada calificación, en el mejor de los casos. La misión que comprende a la docencia es llevar a que se logren estos objetivos. Siguiendo unos lineamientos básicos de justicia, trabajo por el bien común, espíritu de servicio y respeto por el otro. La educación está cumpliendo una función social y la sociedad tiene el derecho de saber si ese servicio público se está dando con una determinada calidad o no. Pero luego, por la propia necesidad interna del sistema educativo y de la práctica de cualquier maestro o de cualquier maestra, la evaluación es imprescindible para entender qué efectos están teniendo los programas que está poniendo en marcha, la metodología que utiliza, la forma de trabajar el currículo, la manera de organizar a los alumnos en clase. ¿Está surtiendo efectos positivos o no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué estos niños aprenden y estos niños se quedan retrasados? ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? Eso requiere un proceso de investigación. La evaluación no es más que un proceso de investigación que se rige por unos criterios. Necesariamente la evaluación no tiene un solo propósito educativo, sino tiene intereses de carácter político e intereses de carácter económico, porque lo que tiene que ver en el fondo es el desempeño laboral de las personas y la participación dentro de comunidades ciudadanas. Durante el pasado mes de mayo, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo un encuentro internacional sobre políticas, investigaciones y experiencias en evaluación educativa. Hasta allí llegamos con el fin de profundizar un poco más acerca de cómo se viven estas experiencias en Colombia y fuera del país, ya que este evento contó con la presencia de invitados internacionales de España y México. Los objetivos más importantes de este encuentro eran los de conocer y analizar de manera crítica las políticas internacionales y las investigaciones sobre evaluación, con el fin de generar un movimiento autónomo desde Colombia que asuma propuestas que ayuden a transformar las prácticas educativas actuales en cada país. La necesidad de evaluar es una necesidad de alguna forma intrínseca al acto educativo. Lo que pasa es que, de alguna manera, las políticas educativas han impulsado de una manera bastante fuerte, bastante activa, la implantación de sistemas de evaluación. Y con ello me parece que han pervertido, de alguna manera, el sentido pedagógico, el sentido educativo de la necesidad de evaluar. Entonces, de repente, se pierde el objetivo o el punto de partida de la necesidad y, a veces, la necesidad de evaluar es satisfacer los criterios de los organismos que evalúan. He percibido en el seminario una inquietud muy esperanzadora, de tal manera que, tanto los docentes de primaria, de enseñanzas medias, como la universidad, como los formadores de formadores, están muy preocupados por el sentido que están teniendo las políticas de evaluación que a ellos les afectan. no para rechazarlas ni para resistirse a un control externo de lo que están haciendo, sino para entender si ese sentido que están tomando las prácticas es el más adecuado o no. Si las políticas generales que se están desarrollando de evaluación están favoreciendo la mejora de la calidad o simplemente están detectando la epidermis, la superficie de un fenómeno que se ignora. Ha sido, a mi modo de ver, muy positivo la inquietud, la participación de la gente, el interés en discutir, en ver otras alternativas, en contrastar otras experiencias para enriquecerse mutuamente. Yo les he dicho esta tarde que si esta inquietud será un reflejo de cuál es la actitud de los docentes de Colombia que habría que felicitar a la educación en Colombia. Todo lo que se vive en la escuela es objeto previsible de evaluación. La institución, su sistema de enseñanza y aprendizaje, los profesores, los alumnos, todo vive bajo sospecha de ser objeto de evaluación. Es un campo en el que se percibe fácilmente la necesidad de clarificar todo lo que gira en torno al rendimiento de maestros y alumnos. De esta manera, la evaluación está llamada a desempeñar funciones formativas. De la evaluación siempre deberíamos aprender, de la calificación es un invento y los usos que se hacen están fuera del control del profesor. Hemos venido trabajando y proponiendo una evaluación diferente, una evaluación alternativa que permita que los profesores reflexionen sobre sus prácticas cotidianas, que reflexionen sobre su trabajo diario de trabajo en las aulas y que puedan ellos trascender la responsabilidad del trabajo de los alumnos y puedan llegar a ser verdaderos profesionales de la educación, que construyan conocimiento, que puedan responder a un conocimiento pedagógico, que puedan formarse en la marcha. Para esto se requiere y la propuesta también va en que haya un subsistema de formación, un subsistema de formación que contribuya a ese enriquecimiento del maestro, a que el maestro pueda colectivamente reflexionar, pensarse a sí mismo y pensarse como grupo, pensarse como institución. Después de hacer una exploración por el desarrollo de los procesos educativos en Colombia vistos desde las políticas de evaluación, nos surge un interrogante y es acerca de la importancia de las pruebas de estado. ¿Realmente sirven para evaluar el desempeño de instituciones académicas, docentes y alumnos? De otro lado es importante resaltar la iniciativa de la Universidad Pedagógica en la creación del Observatorio Nacional de Políticas, Investigaciones y Experiencias en Evaluación Educativa. Son muchos los factores que determinan la calidad de la educación que imparte una institución, la cual solo puede determinarse midiendo los logros propuestos en el proyecto educativo institucional de cada institución. La educación es un proceso demasiado complejo, decir que una prueba puede dar cuenta de 11 o 12 años de formación o más, de un estudiante es demasiado arriesgado, demasiado temerario. Pienso yo que las pruebas dan algunos indicios que realmente no dan cuenta de la calidad ni de la educación ni de los estudiantes. Tendríamos que preguntar qué entendemos por la calidad de la educación, porque si la calidad de la educación son unos resultados altos en pruebas estandarizadas, tenemos expertos en presentar pruebas, expertos en resolver pruebas estandarizadas, entonces ese sería un estudiante de calidad. Para diseñar un PEI, Proyecto Educativo Institucional, deben identificarse las necesidades y la clase de ciudadanos que la localidad, el municipio, la región, la ciudad o Colombia necesita para que el estudiante pueda interactuar eficazmente en el campo laboral y social de su medio. Si se quiere indagar realmente por la calidad de la educación que imparte una institución, se debe conocer los planes de estudio que se diseñaron para cada jornada y establecer unos parámetros que permitan detectar los logros alcanzados. Pero el problema de la evaluación educativa no es solo de orden técnico, la problemática evaluativa es mucho más compleja y requiere de procesos democráticos y participativos de reflexión, comprensión, crítica y proposición que solamente pueden ser dados desde la investigación, la formación y la socialización. De allí, la necesidad de generar desde nuestra academia un movimiento nacional que permita conocer y analizar críticamente las políticas nacionales e internacionales y su incidencia en el sistema educativo colombiano. Partiendo de esta premisa, surge la idea de crear un Observatorio Nacional sobre Políticas, Investigaciones y Experiencias en Evaluación. Precisamente el Observatorio Nacional de Políticas sobre Evaluación Educativa que hemos planteado desde la Universidad Pedagógica Nacional y con el cual contamos con la cooperación de varias universidades e instituciones y esperamos que el Ministerio de Educación y otros organismos del Estado se unan a él. Tienen como propósito diseñar a partir de la investigación y promover una política alternativa que tenga en cuenta al maestro como el actor fundamental de las mismas porque creemos que en cada una de las aulas en cada una de los rincones y las regiones del país estos maestros realmente están pensando la educación y le están pensando desde criterios y principios alternativos que tienen que ver con el desarrollo humano con el desarrollo de una nación soberana con el desarrollo de una nación capaz de autodeterminarse. El modelo pedagógico que involucra la formación por competencias propende acabar las barreras entre la escuela y la vida cotidiana en la familia el trabajo o la comunidad propone establecer un hilo conductor entre el conocimiento cotidiano el académico y el científico así al fusionarlos plantea la formación integral que abarca conocimientos capacidad cognoscitiva habilidades sensoriales y motrices destrezas actitudes y valores saber hacer en la vida y para la vida saber emprender sin dejar de lado saber vivir en comunidad y por supuesto saber trabajar en equipo de esta manera se imparten los parámetros de convivencia respeto y tolerancia y que mejor que todos estos procesos sean generados desde la escuela. Continuando con el desarrollo de la historia de la educación en Colombia y resaltando la importancia que tiene la formación de docentes es preciso mencionar la gestión de iniciativa del Estado en la creación de planteles educativos públicos a principios del siglo pasado En el año de 1917 durante el periodo presidencial de José Vicente Concha se realiza el primer congreso pedagógico nacional del cual surge la disposición gubernamental bajo la ley 25 del mes de noviembre de construir en Bogotá el Instituto Pedagógico Nacional Se crean dos institutos pedagógicos nacionales uno para institutores y otro para institutores Se crean también sendas escuelas anexas para dichos institutos y la femenina tendría una sección especial destinada a la formación de profesoras de kindergarten prevé también la ley la contratación de profesores extranjeros capacitados para organizar y dirigir dichos institutos La escuela normal de mujeres se clausura el 27 de enero de 1927 cuando se inaugura el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas Por su condición de internado acuden a este señoritas de todo el país Antioquia Atlántico Arauca Bolívar Cauca Caldas Caquetá Cundinamarca Chocó Huila Magdalena Meta Nariño Santanderes Tolima y Valle Incluso tres señoritas becadas provenientes del Ecuador En este mismo año y convocada por el presidente Miguel Abadía Méndez llega a Colombia Francisca Ratte como jefe de la primera misión alemana para la educación rápidamente asume la dirección del Instituto Pedagógico Nacional acompañada de un excelente equipo de profesores alemanes y colombianos La doctora Ratte entonces en ese momento le da mucho énfasis a lo que es la educación infantil y crea el primer programa para formación de maestras en tres niveles formación de directoras de jardines infantiles formación de profesores y de ayudantes Francisca Ratte egresó de la escuela normal de Aquisgrán realizó especializaciones en lengua alemana y francesa y en geografía en las universidades de Bonn Berlín y Hamburgo en ejercicio de sus responsabilidades le dio al plantel la organización adecuada para el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno de la época haciendo de él el primer centro de formación de maestros directores e inspectores de educación nacional era una persona que a las 7 de la mañana estaba de pie mirando y recibiendo a la gente ella te saludaba a ti cuando llegabas entonces uno no podía llegar nunca tarde porque si tú llegabas tarde entonces ella ya estaba en tu salón dictando clase siempre ella decía que uno debía el respeto al niño y que la honestidad empezaba por exactamente no quitarle tiempo a los niños que era algo sagrado entonces bueno así iniciamos era muy estricta pero muy buena era muy bondadosa generalmente se reunía con nosotros las profesoras del jardín infantil a las 7 de la mañana a desayunar nos invitaba siempre a un desayuno de trabajo y charlábamos sobre temas de pedagogía en la formación de maestros ella nos da clases de literatura infantil y de psicología tenemos que leer mucho ella decía que una maestra debía leer mucho y estar siempre actualizada su administración fue eficaz en avances educativos y culturales el instituto alcanzó elevados niveles de eficiencia de sus aulas egresaron año tras año maestras que llegaron a todos los rincones de Colombia con el mensaje pedagógico estrechamente unido a su función formadora que más tarde intervinieron eficazmente en la conducción de los destinos educativos del país se importa mucho material alemán todo lo que son los dones de Froebel se importan equipos de educación física se importa material de música todo lo que es el metodor llega al instituto pedagógico y hay un gran auge en ese nivel la doctora Radke decía que si uno educaba a los niños y le da énfasis a lo que era la educación infantil en el futuro no tendríamos problemas y entonces dedicó mucho esfuerzo a ese programa es decir el jardín infantil fue el consentido de la doctora Radke de esta manera y una vez más hemos concluido lo que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy la importancia de la implantación de las políticas internacionales de evaluación con el fin de generar nuevas propuestas pedagógicas que beneficien a toda la comunidad desde la academia y a los estudiantes mismos también algunos momentos de la educación en Colombia que enmarcados en un contexto histórico nos ayuden a comprender el presente y la proyección no solo de estudiantes sino también de docentes esperamos encontrarnos con ustedes nuevamente la próxima semana para iniciar una vez más un recorrido en medio de interesantes historias con futuro gracias por su compañía ¡Gracias! ¡Gracias!